Buenos días, mi nombre es Cecilia Galindo, paramédico de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Amor. Hoy les hablaré de lesión ocular. En nuestros hogares existen y ocupamos objetos como clip, lápices, herramientas, juguetes, sustancias químicas que están en los productos de aseo. Si se usan con descuido constituyen una amenaza para nuestros ojos. Se puede producir una abrasión corneal o lesión superficial y si se infecta se puede producir una úlcera corneal. Síntomas, mucho dolor, sensación de arenilla, visión borrosa, lagrimeo constante, molestias al tacto y enrojecimiento. En este caso se sugiere buscar atención médica de forma inmediata. Ahora, si estamos haciendo aseo con algún producto que contiene una sustancia química y se produce una salpicadura en nuestros ojos, lo primero que debemos hacer es lavar el ojo afectado con bastante agua, por lo menos por 20 minutos. Luego de este lavado intenso, si persiste la molestia, debemos colocar un parche con una gasa húmeda y buscar atención médica de forma inmediata. Algunos cuidados que podemos tener en el hogar serían usar anteojos de protección en caso que estemos manipulando herramientas o también si vamos a cortar el pasto, preocuparse de que no hayan piedras ni ramas alrededor. Si vamos a usar un producto de aseo en un rociador, verificar que su gatillo esté en dirección opuesta a nuestros ojos. Es recomendable todos estos productos de aseo guardarlos muy bien que no queden al alcance de los niños. Supervisar los juegos infantiles donde existan espadas plásticas o juguetes que lancen dardos. Si usamos lentes de contacto, seguir muy bien las indicaciones médicas para la colocación y extracción de ellos. Ahora, si se produce dolor y enrojecimiento, consultar a su médico tratante. Bueno, esto sería todo por hoy y recuerden que me pueden encontrar en el fono 947-711829 o a mi correo electrónico ceciliagalindo arroba spm.watch.cl. ¡Nos vemos!